Más refrescadita Más refrescadita Todo bien mañadito Ay que huevo hija Mira pues Ves aquí si hay mucho lodo Mira Ahora si me vas a hacer lodo Ah sabe no se Oye Pues es que ahora si me vas a hacer lodo No se En la casita No se La hierba se movia se movia se movia La casita se movia Ya así Si 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 Si